Música Hola a todos, Silpies, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Fede Y ella es Flor, y hoy vamos a hacer un slime liviano para ustedes Hola a todos, Silpies, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Fede Yo soy Flor, y hoy les traemos una nueva forma de hacer slime liviano Para todos ustedes, espero que les guste muchísimo No se olviden de suscribirse en el botoncito rojo que está acá abajo Y dejen en los comentarios qué les pareció este video y si ustedes saben hacer el slime Dijo acá abajo y no sabes si tenían que hacer así Bueno, lo primero que vamos a usar es un tupper para hacer vuestro slime Así que Fede, vamos a tratar de hacer el slime Bueno, comencemos con el primer ingrediente entonces El primer ingrediente y muy importante es plasticola Así que, a ver por favor, muchas gracias Muchas gracias, plasticola blanca o transparente también puede ser Fede, a ver, te tengo el tupper Sí, sí, entonces abro esto Claro, así Y esto se vuelca en todo el coso este La cantidad de plástico para que pongas para entender En la cantidad de plástico O sea, en todo el coso Claro, la plástico Y como es tan liviano esta receta lo que hace es ir para arriba, ¡vuela! ¡Mira! Esto es increíble lo que estamos haciendo Como verán, esto es... Como verán, esto es... Miren, miren la habilidad con la que esto huela ¿Alguna vez hicieron algo así en su vibra? Esto es fascinante Bueno, una vez ya tengamos toda la plasticola en el pote Vamos a dejar esto a algún lado Para el otro lado Bueno, ya por acá Es lo mismo Y vamos a agarrar jabón líquido para platos Para lavar Y lo vamos a poner en el tupper Así, de esta manera Y lo dejamos un poco en la cara Vamos a volver a dejar esto por otro lado Levanta producción Si quieren, le pueden poner tempera o algo para que quede con color Así No entiendo Esta es que son livianas Lo que vamos a hacer es poner un poquito Así ¿Lo volcamos? ¿Lo volcamos? ¿Lo volcamos? ¿Lo volcamos? ¿Lo volcamos? ¿Lo volcamos? ¿Así? ¿Algo? Esta es la cosita es liviana Genial Una vez ya pusimos un poquito de esto Esto se pone muy de a poquito El jabón Ya pusimos un poquito Lo vamos a apartar Así que, por favor, salí Y le vamos a buscar Porque si no, no lo puedo dejar Vamos a tener que revolver esto Ahí está, Feder De esta forma Con la mano Porque no se usan mucho Ahora se usan la mano Entonces, claro Mira la consistencia Wow No puedo creer ¿Por qué no se te cae? ¿Por qué no está liviano? Que tipo, lo sacás del tapper Y si va Mira, mira, mira Mira, mira, mira Increíble Bueno, mira esto Mira, mira Bueno, bueno Pero dejálo el tapper Para que se nos vaya Y lo dejamos así Que no se ensagre nada Mira, mira, mira Algo así ¿Ves lo liviano que es? Vamos a dejarlo Es que se pega mucho Es muy liviano Bueno, muy bien Hay que seguir revolviendo Y vamos a pedir la tempera Por acá Vamos a ponerle Un poco de color A nuestro slime Así que Primero hay que terminar de batir A ver, a ver ¿Se siente la consistencia del slime? Sí, sí Increíble Sí, sí Increíble No saben cómo está Consistente esto Muy consistente Bien Ponemos la tempera Si querés Vale Ahí, miren cómo Es livianísimo esto Miren cómo Mira, se mezcla No está mezclándose todavía No pasa nada Yo estoy viendo No, chica Perdón Pero me la estoy poniendo Porque es magia pura esto Miren, miren cómo Lo naranja se va implementando Con el verde De jabón líquido Muy bien ¿Vamos a poner un poquito más? Sí, sí Pone todo Es muy liviano Todos sus ingredientes Son light Y liviano Para que esto pueda pasar Vamos a seguir mezclando Hermosa cómo mezclamos Muchachos Muy buena producción Esta es esta Bueno Mira, mira Mira cómo la tempera huele también No necesitamos más Esto es fascinante Bueno Miren cómo se empieza a despegar La plasticola Y que empieza a quedar como limpio Está buenísimo Vamos a pedir Vamos a agregarle otra cosa A la vez de la pintura Que va a ser Increíble Que va a darle más brillo Más luz A ver Permiso Ya está quedando Tenemos acá Brillitos A ver ¿Qué? ¿Qué le podemos? Es muy liviano Bueno, esto no es el tanto Acá tenemos ¡Los brillos! Sí Vuelan los brillos cuando te voy a dar Es como cuando estás en la luna Mira, mira, mira Es polvillo de hadas Esto es claro Y vos lo mezclás así Y tiene Grilla Y ahí ¡Vuelan los brillos! ¡Vuelan los brillos! ¡Vuelan los brillos! ¿No te vas más? ¿Vuelan los brillos? Increíble así Bien, esto está quedando increíble Miren lo que es este slime Todo brilloso parece A ver, ¿me aportás? No Como en Neilandia Pero en un slime Acá es liviano Bueno, vamos a ponerlo de nuevo en el que no sé Que no huele y tanto Claro, por acá arriba Esto vive tantos brillos que Que podría Que podría iluminar la habitación Bueno, Fede va a seguir batiendo Y demostrando Que tan liviano puede ser este slime Que vuela Te voy a robar un poquito de suave del jugador Pero no, porque estaba volando Ah, claro O sea, miren Es como Mantengámoslo acá Porque si no el slime se nos va Lo que hago es un video Bueno, continuamos Esta Es lo que huele Es un reflexible Como increíble Lo atrapamos Para que no se nos escape Es como Anaranjado ¿Qué es? ¿Capturamos más color? ¿O más brillo? Esta es Captura en el Live ¿Ves? Es así 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 Es un juego muy divertido Para implementar Captura en el Live Yo se los recomiendo Es como La consistencia Brillosa Pero no tan naranja Y es como Bien, bien, bien O sea Esto es increíble Porque es como Que nos está De hecho Bueno Nos despedimos Con nuestro slime Espero que les haya encantado el video Y prueben a hacer nuestro slime Super liviano Intenten darle like a este video Pero al revés O sea No sé Pero no estamos a través El slime vuela Ah, claro Buena Den muchos likes voladores A este video Y no se olviden de compartirlo Con todos sus amigos Para que todos puedan tener un slime Así de Liviano De liviano Nos despedimos Hasta la próxima Hasta la próxima Y estas son las hermosas fotos Que suben a su Instagram Con el hashtag SoyCirfide Muchísimas gracias por subirlas Nos encanta Besos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!